y listo tenemos las fresas y tenemos todo este es un reminder que es ok estar soltera en valentine's day yo no estoy solterona tan sorprendido yo no, ni Brenda ni yo ni Brenda, nada más es una solterona solterona pero ok, que vamos a hacer vamos a hacer todo esto ya tiene las galletas va a ser galletas, déjenme les voy a mostrar los ingredientes ¿está mi video? ¿sí? este es tu video está confundida este no es el intro hola a todas este es un valentine's video como miren aquí tenemos muchísimas cositas que vamos a hacer para valentine's y sí, va a ser como un baking con Brenda y Emily ok, so vamos a empezar primero ¿dónde vamos a empezar? ok, vamos a hacer strawberry dipping kit tenemos strawberries dipping kit y viene con todo esto aquí en el bag y también tenemos los cookies que tienen muchísimas cosas y tenemos estas cookies también que tienen muchísimas cosas con esto y esto es food coloring para ponerle color a las cookies vamos a hacer esta es pink pink y también esta es pink sparkles sí o sprinkles right sparkles so tenemos muchísimas cositas aquí no sabemos dónde empezar es muchísimas cosas so wait what does this one come in? es un just chocolate y sprinkles y yeah ok no más el chocolate y sprinkles so do you want to do the strawberries first and then you know because we got to let the chocolate in the middle and stuff so primero vamos a hacer las fresas y sí este es un valentine's video para todas las solteras allá que no tienen a nadie aquí está el valentine's video vamos a empezar vamos a hacer las fresas primero tenemos estas pero tenemos que lavarlas un poquito primero so aquí está el chocolate y el chocolate blanco y de los sprinkles de los sprinkles y estos son como toothpicks que puedes poner ahí es como para decorar ah ok y también aquí está nuestro spray para estas galletas vamos a mover los zapatos ya lo quiero también traje traje esta de la comida de mi mamá para hacer las cookies aquí tenemos dos bowls para este chocolate se mira así lo pones en el microwave y se hace como muy vamos a poner mmm que es delicioso oh vamos a poner los dos en el microwave y voy a lavar estas fresas ¿cuánto es? ¿cuánto es? 20 segundos en el microwave ok vamos a ponerlos por 20 segundos en el microwave ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ok aquí tenemos las fresas las están bien mojadas pero ¿cuánto es? con una ¿cuánto es? ¿cualo vamos a hacer dos? ya ok aquí aquí están las fresas vamos a hacer chocolate y el vanilla o ¿cuánto es? y aquí no sé por qué dije 20 segundos no ¿cómo hacerlo? creo ¿cuánto es? no sabemos cómo cocinar aquí está el plato para estas fresas pero a mí me gustan mucho las fresas así pero nunca han dado este pack de valentines de no sé cómo decir valentines en español pero este pack de valentines valentín ¿qué de papárez ¿eh? papárez san valentín no ha tenido y ahí está mi mamá también se está arribando ¿para qué? ¿para qué? voy a comer voy a comer so tenemos esto y you have to stir is the other one ready? yeah it should be in there ok vamos a stir estas can I have this full vamos a stir estas chocolates así se miran oh it smells so good oh my gosh because the white chocolate is good again a mí me gustan muchísimo las fresas de chocolate they're so good están muy buenas yo tenía una fez oh a mí no me gustan las fresas solas pero me gustan con chocolate o azúcar oh my gosh con sugar muy bien pero cuando las coman mucho me I turn como diabetic so no mucho puedo comer eso no no go a mucho porque les puedo dar la reja mhm we're gonna have diarrhea miren como se mira we can like drizzle it a little like white chocolate yeah oh my gosh vamos a tener muchos desserts aquí I'm taking some home voy a dar una a la casa me va a llevar a Mari oh my gosh this looks so good vamos a tener muchísimas ok I think mine's is done I think mine is done too oh my gosh so we're gonna put it on this yeah so we have to dry them a little before oh we have to do we cut the tip or no no you just grab the we're gonna put the fresas but before you do it just try to dry them like on the on the towel so it sticks to it I think I'm so dry I'm gonna put it well I'm gonna put it hacerlas bien porque yo nunca las hago bien las hago bien messy ah oh my gosh look how bad I'm doing it I'm gonna try to do it better okay okay this is the first fresh that like like oh okay I think this one's good right mm-hmm look at my fresh wow okay I'm gonna put it here there's the first fresh oh my god wait for the sprinkles do you like do it before or after you just sprinkle but like I have to sprinkle it right now right because it's gonna stick right now oh yeah okay let's sprinkle a few of those right now because they have to stick so I'm gonna sprinkle that's the heart there's that one oh this one's so big there we're sprinkling voy a poner un poquito a mi mano okay vamos a hacer más a mí me gustan las grandes porque las grandes tienen más están más buenas I hope this is enough for a lot of strawberry sprinkle tenemos que sprinkle sí look estos están dry y no se um they don't stick anymore pero las que están mojadas sí sticks I can't move it no I can't the fresas they look so good oh my god look how good this one has a lot of hair what it has hair yes hair con esta me pone estos wrinkles oh okay oh my god oh my god we should read cheating or not cheating since it's valentine's you're gonna eat that one tiene muchos sprinkles ese okay guys vamos a hacer un questionnaire no sé cómo se llama questionnaire preguntas miren a las fresas do you think we need another plate we do right vamos a grab otro plato para las fresas oh okay vamos a hacer un questionnaire engañado o engañada can you give us questions for engañada or no engañada just give us random questions like texting something like just random questions texteando a otra mujer cuando estás en la relación es así o no okay como una texteando a otra mujer cuando estás has tenido no engañado engañando o no has engañado a una novia o novio no cuando cuando it's like a game where you say is it cheating or not cheating like texting another person is it cheating or not cheating it's cheating okay well that's your opinion okay 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 tell the question texteando a otra persona es cheating engañado estás engañando texteando no si lo haces escondidas si lo haces escondidas si texteando otra persona pero pero son amigos pero estás escondiéndolo no si es cheating si no estás escondiéndolo si no lo estás escondiendo y está y la otra persona lo sabe no es no es cheating okay otra otra pregunta no es engañar dormía dorm dormir dormiendo 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 con otra persona cuando estás en una relación pero en la misma cama porque estás pero fueron a un lugar cheating cheating or not cheating dormiendo con otra persona porque fueron al mismo lado pero no estás en una relación pero están durmiendo en la misma cama otra persona sabe que están durmiendo en la misma cama no cheating o no 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 just disrespectful right si no pero Irrespetuoso Irrespetuoso Si me miras la pestaña Pero El espresso Una griña en la sopa Ups Ok Están molidas tus preguntas Me molí este Este es valentine's day Questionnaire Es engañado o no engañado Ah ok Yo quiero ya comerme una ¿Qué más preguntas? Ese ya necesita más que lo de Rita ¿Qué más preguntas? ¿Tienes opiniones Controversiales de parejas? No Yo no hago controversia Yo soy santa en Jutsu I need more There's no more Yo me quiero comer una ¿Me puedo comer una? No me voy a aguantar ¿Me como una? Todavía no Brenna ¿Me como una? Yo quiero comer ¿Me como una? Esta Va a tratar Que la muerda Voy a Nuestra Y se le pegó de abajo Nuestra primera Fresa Crienta ¿Has acabado? Sí Crienta en las fresas Mmmm Mmm וק ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chocolate está riquísimo! ¡Venga! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¡Mmm! 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 ¡No salgan las que alcanzan! ¡Ya! ¡No asusté! Engañado o no engañado Teniendo un Una best friend Una mejor amiga del Opposite sex I don't know how to say that El otro sexo Engañado o no engañar I think it depends Depende 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 En la amiga En la situación En la situación Bah That's what mine's turning like Cause you need to melt it more Guys, mira We're dropping it all over the floor Ok Ahí están las fresas Tenemos muchísimas más cosas Pero aquí están las fresas ¿Ya terminamos o no? We should try one Ok We'll try one Vamos a poner estos aquí Para que se miren un poquito más Toma con las fresas hechas Ah Vamos a poner esta aquí Oh my gosh Oh my gosh Only if tenía Only if Only if tenía una Um 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 No sé qué estoy diciendo Pero miren Este es de San Valentín Right? Uh-huh That's what you say? Uh-huh Wow Aquí están las fresas Ok Aquí están las fresas Ya terminamos Así se miran Wow Somos como chefs ahora Ahora podemos cocinar So Aquí están Vamos a Mmm Yo quiero chocolate I think this one I think I'm gonna do this Oh my gosh They feel like powders Oh my god Ok Ok Vamos a tartar Vamos a tartar las fresas ahora ¿Están buenas? Uh-huh Wow Y les usieron un palito lo mejor de todo que cuando acaben van a limpiar la cocina ¿cierto? ¿cierto? ¡que rico! deja un poco rico ¡que rico! ¡que rico! ¿cuándo piensamos que Brenda se va a casar? déjala abajo déjala abajo en los comentarios yo creo que sí eres 20... espera, 21, 20 sí, quieres ser 21 cuando tenga 23? 24 ¿qué? 23 creo ¿y yo? 40 ¿cuándo tenga 30? ¿claro? no no sé cuando tenga 25 25 24 pero estos piques están bien cute miren los piques nooo están bien cute los piques los toothpicks palillos palos 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 pero si esa kit la agarré en Target ¿deja todo Target? sí este kit es de Target está bien bonito tiene todo lo que... no tiene fresas pero tiene todo todo lo que necesitas mhm aquí tenemos estas galletas y... agarramos el butter y... una copa de agua y vamos a mixtear estas con pink para hacerlas pink oh 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 looks so good I just wanna eat the chocolate y esto lo puedes agarrar en Family Dollar estas galletas ok estas son estas son sugar cookies y estas son chocolate chip no 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 estas son estas acabas estas acabas y estas acabas ok me... 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 aquí tenemos el... butter creo que eso es enough ok vamos oh tenemos que dar agua ray me... yeah ok let's olha l gesagt agua let's put en agua can you put en agua om micron ok y agua en este también vamos a mixear todo i think it's really watery oh my gosh yours looks better than mine i think we should have just is this shirt one cup that's what it says it says a cup no it says one it says one tablespoon so what are we going to do with this maybe we just messed it up not one cup a cup is all this a tablespoon i could have sort of said did not say a cup a cup of water a tablespoon is not that's what's so watery it's not very watery no 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 this is done no no galletas i guess no okay guys no we're just going to stick to this no we're just going to stick to this now we're going to make these cookies we're going to make these cookies we're going to make these cookies let's see that was a fail please we're voting red ¿Dónde están mis cizsrs? No veo cizsrs Miren, teníamos esta para las galletas pero ahora no tenemos galletas Pero si esas galletas fueron un feo Como siempre, no sé cocinar galletas Tenemos estas para decorar Ok, vamos a hacer estas galletitas Ok, otra pregunta ¿Es cheating besar a alguien más en los labios? ¿Labios? Sí 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 es cheating Oh my gosh Oh my gosh I'm messing up already Wait, wait, actually Voy a hacer algo This one's too old Imagine if we get a video El airplane El airplane aquí That'd be scary Ok, otra pregunta ¿Es cheating tener un dating app cuando estás con otra persona? Yes ¿Pero no lo usas? No importa No importa No importa Si es cheating Si es cheating ¿Es cheating? How do you say flirt? Coquetear ¿Huh? Coquetear ¿Es cheating coquetear con una persona? Pero no hacer nada, nomás coquetear un poquito No ¿No es cheating? No Es disrespecable No es cheating Pero es disrespecable What do you think Brenda? I think yes ¿Que viva el rock? ¿Huh? Que viva el rock Que viva el what? El rock El rock El rock No es cheating Pero es disrespecable Right? I'm trying to do a B I messed this one up Lo corté mucho Abrazar ¿Es cheating abrazar a alguien close y very tight? Yeah No What? Depende quién es la persona No es cheating pero 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 creo que es disrespecable Pero Depende la persona Que estás hugging Así Como close Miren mis galletas ahorita Se miran bien bonitas Es cheating Hacer una 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 song Para alguien más Depende Like if it's If it's like a love song Look at mine I'm gonna put some other song This one Miren los míos Miren bien bonito Oh my god Oh my god Oh my god This glitter is so pretty Tienes tallitas I like that Tienes stars Wait we're gonna make it two stars We're gonna make it two stars Mine just keeps coming out Miren Okay miren El finished look De las galletas Mine says I love me Y el depende El depende dice Pi Pero si Vamos a hacer un tic tac Ahorita Margo No 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 So No contre Lo 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 Ya terminamos el tiktok ¿Which one are you trying? The full one? El mío dice I love me Ok Ok, ready? Uh-huh 3, 2, 1 Mmm I like it They like shortbread They're good You can have red teeth They taste like galletas Sugar cookies Sugar cookies They're good Mmm, mine has a lot of sprinkles They're good Bien ricas The Target Pero sí, esto fue todo para este video Gracias por mirarnos a mí y a Brenda Y gracias por ver nuestro feo y todo Pero sí, ya nos vamos Este es el cooking show con Brenda y yo De Valentine De San Valentín De San Valentín Pero sí, esto fue todo Gracias por vernos Bye 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 So, esto significa que estás soltera?